¿Por el tema de la crisis se han incrementado mucho más aún en estos tiempos? Sí, sí, tenemos muchas más instalaciones con respecto al año pasado y eso tiene que ver por, uno por la crisis y otro por los aumentos de la nafta. Trabaja más parejo que el año pasado, en esta época siempre bajan un poco las ventas de trabajo pero este año estuvo en alza bien, hay mucho monovolumen ahora y camionetas también, sí. Respecto a los tubos, ¿cómo se manejan, digamos, por metros cúbicos? ¿Qué tipo de tamaño son? Se maneja por metros cúbicos y lo que más se vende es un equipo estándar de 10 metros, 14 metros, 16. ¿Y cuál es el que más se vende? 10, 14 metros, sale muy bien. ¿Cuáles son los precios? Ronda de unos 30.000 pesos para arriba, todo depende del auto, de la cilindrada, todo lo que quiera el cliente. Respecto a los autos de alta gama, ¿también se le pueden poner estos tubos? ¿Vienen o por ahí no vienen tanto como los autos a lo mejor más bajos? No, sí, sí. Vienen de alta gama también, sí. ¿Sufre algún cambio el auto de alta gama? No, para nada, para nada. Sería, no, no se toca casi nada de la parte electrónica del auto, queda muy bien. No sufre nada, desgaste, nada, el mito del desgaste no está más. ¿Cuál es la tecnología que se usa en estos tubos? La mayoría son de quinta generación, el equipo, y hay muy pocos de cuarta, que se instalan obviamente, pero está el sexta generación también, que es inyección directa, que también se instala, anda muy bien. Los precios rondan 45.000 pesos para arriba. Y por último, ¿cuánto tiempo tarda la instalación? Normalmente se toma en el día, tomamos máximo dos autos por día, se instalan en el día. Entra a 8 y media y para las 6 y media está listo.